¡Suscríbete! 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 Un, dos, tres Y están aquí, Eliseo García, señora María Ramos Gracias, con la confianza, gracias Mi papá, Eliseo Esteban Eliseo Esteban, señora García Sí, señor ¿Dónde están las botellas arriba? Botellas arriba, sí, sí Los vasos, salud, salud, salud Botellas arriba, sí, sí Tómate a tomar tu cerveza Tómate a tomar tu cerveza Tómate a tomar tu cereza Y está mi chica, corazón ¿Cómo te hicieron? ¿Qué es algo te hizo? ¿Qué es algo te hizo? ¿Cómo te hicimos? ¿Qué es algo te hizo? ¿Cómo te hicimos? ¿Cómo te hicimos? Y todos lo contamos, ¿viste lo? Y todos lo contamos, ¿viste lo?